RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a propósito, hoy en la Cumbre Minera va a tener lugar la Mesa Redonda Encadenamiento Económico, Crecimiento, Empleo y Diversificación. Uno de los ponentes en esta mesa que será compartida por empresarios, ex ministro de Estado, será Joel Rivera Santiago, que es el presidente de la Confederación de Empresas Comunales de Perú, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos compartir esta comunicación a través de RCR, la red de comunicación regional. Señor Rivera, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación a través de RCR, la red de comunicación regional. Muy amable. Querido amigo José, reencontrarnos después de un buen tiempo. Así es. Un gusto verlo y que la salud lo acompañe a toda la organización de RCR. Un saludo muy especial. De la misma manera. Un gusto volvernos a encontrar. Así es, de la misma manera hemos conversado en múltiples oportunidades. Sobre temas de interés, sobre temas de cuál es el aporte precisamente de las empresas comunales en el Perú. Si tuviéramos que hacer una evaluación, una evaluación de cuánto se han desarrollado las empresas comunales y su aporte fundamentalmente en el crecimiento y en el desarrollo del empleo, ¿cómo tendríamos que perfilarla, señor Rivera? Bueno, el avance de las empresas comunales siempre está ligado también al avance minero. En eso no podemos negar. Para nosotros es importante y es una gran oportunidad que el tema de las inversiones se vengan dando año a año porque finalmente lo que la lucha en común que toda persona en nuestro país y en el mundo tenemos es bajar la brecha de desigualdad, analfabetismo cero, desempleo cero. Ese es nuestro objetivo. Entonces, para nosotros es importante el tema de la actividad minera, las inversiones. Y en el tiempo, ¿cómo se ha ido desarrollando las empresas comunales desde el 2015 que empezamos con este proceso, con este proyecto de la Confederación? Bueno, vemos empresas comunales ya más sólidas, que ya están logrando la interdependencia, están dando bastante empleo a sus comuneros y no solamente a ellos, sino también a zonas aledañas y también ya contratando gente especializada de otras ciudades. Para nosotros es importante, querido José, ya en ese tiempo hablábamos de empresa comunal como proyecto de desarrollo sostenible. Ahora nos reafirmamos como proyecto de desarrollo sostenible, pero el día de hoy en lo que va a realizar nuestra participación en Perumín va a ser el valor compartido y las empresas comunales en el sector minero, en la industria minera. Es decir, que ya tendríamos que estar empezando a hablar que más allá de la responsabilidad social de las empresas mineras, lo que tenemos que empezar a abordar como agenda propia de todo nuestro país es el desarrollo del valor compartido. Crece la comunidad, crece la inversión, crece el Estado y creo que todos en nuestro país estaríamos conformes con los índices de crecimiento y el desempeño que tenemos cada gente. Sin lugar a dudas, la cumbre minera es el espacio de diálogo para desarrollar búsqueda de soluciones, para búsqueda de consenso. Pero en el Perú hay un tema crucial y ustedes no son ajenos como integrantes de las empresas comunales. La necesidad de reactivar la economía pasa por dar señales claras, la necesidad de reactivar la economía pasa por generar ese factor confianza que ustedes muchas veces lo tienen con sus socios o en todo caso con las empresas con las que trabajan. Entonces, a nivel macro también se requiere eso. ¿Cuánto es posible reactivar una economía y destrabar toda esa incertidumbre que estamos pasando en este momento? Usted genera mucho empleo y si crece la economía van a seguir generando desarrollo sostenible, como lo ha manifestado el señor Rivera. Considero que la forma de cómo se ha ido trabajando tiene sus debilidades, ¿no? Por eso es que nosotros desde la Confederación y desde mi lado como especialista en gestión de empresas comunales también acompañamos a las comunidades en el proceso de información, ya que si no llega a esta información son presa fácil a una desinformación y a una influencia externa que en realidad no nos hace bien a todos. No sé quién gana con ese tipo de acciones. Pero bueno, lo que sí estamos viendo y lo estamos viviendo es que la economía de los pueblos en donde se han generado empresas comunales con el tema de la pandemia, sí han sido impactadas, pero no han sido devastadas, en otras palabras, no han sido, no han caído, se han generado y las empresas comunales en diferentes partes del país han sido una de las pocas empresas que no han dado suspensión perfecta a su a su personal porque han ha primado la 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 estabilidad de su de su gente y eso también ligado a que la compañía tampoco les ha quitado o les ha limitado los trabajos en dentro de esta pandemia. Ahora pos pos esta pandemia, espero no estar no se equivocando, pos esto, la labor que tenemos es cómo hacemos que las inversiones en territorios comunales sean visto por los comuneros de forma más atractiva, de manera que los los comuneros en este tiempo ya estaríamos, bueno, las que las comunidades en este tiempo sean vista como una solución a la a la minería y no como un problema como actualmente se está viendo. Y ahí mi amigo José, permíteme ser un poco crítico, sí tienen bastante responsabilidad los medios de comunicación porque la verdad a veces muestran todas las cosas, todos los conflictos, muestran las discrepancias, las donde no coinciden, pero no están mostrando el lado donde sí se está trabajando y si se está generando valor. Por ejemplo, nosotros acompañando con el grupo guía tenemos a la fecha cuatro convenios marcos cerrados en lo que va del año. Cerro Lindo con con Nexa aquí en Chincha, está Raura con Quichas en región Lima provincia, Corire en Moquegua con la comunidad Corire con San Gabriel de Buenaventura y aquí algunas más que deberían ser expuestas, deberían ser un poco más visibilizadas para que también la población vea que no todas las cosas se están haciendo mal, hay acciones que se están haciendo bien y con el enfoque de valor compartido es un término que bastante entusiasma a las comunidades de nuestro país, mi amigo José. Ahora, de una u otra manera también las medidas que ha adoptado el gobierno, sobre todo en el plano laboral, el tema de la tercerización, ¿no? Ustedes cómo lo han ido analizando, porque hay una afectación a las empresas, ¿no? En el caso de las empresas comunales, ¿esto tiene una afectación, señor Rivera? No solamente el tema de la tercerización, permíteme dejar ese comentario al final. ¿Cómo no? Tenemos varios obstáculos como empresa comunal. Digamos que nosotros, las empresas comunales son parte de una comunidad, nacen de una comunidad, no están constituidas en el régimen de sociedad. Por lo tanto, tenemos algunas limitaciones. Una de las limitaciones más preponderantes es que hasta la fecha, y lo venimos repitiendo desde hace muchos años atrás, es que no dejan, bueno, las empresas comunales están limitadas de contratar con el Estado para ejecutar obras y hacer consultoría. Y lo veo ilógico porque hay comunidades de empresas comunales que han logrado una competitividad impresionante y que de repente harían mejores obras que cualquier empresa X, ¿no? Dos, segundo obstáculo, hay nula presencia del Estado en propiciar este modelo como agente de dinamismo interno en las comunidades, interno y que propicien las inversiones en las comunidades. No lo está, no existe ese tema. Y el tema, sí, ya que ya las comunidades nos ha dejado desconcertados. Podemos tener muchas coincidencias, pero en esto sí no vamos a permitir, de que el tema de la tercerización. La tercerización es una norma que está atentando con el crecimiento empresarial de las comunidades. Entonces, el objetivo de las comunidades de pertenecer a la cadena de valor, de especializarse, de hacerse competitivo para que puedan ingresar, hacer proveedores o alianzarse con las empresas mineras para hacer proveedores, vender servicios, lo que se está haciendo con esta norma es inaudito porque existen empresas comunales que están bastante ligadas al transporte concentrado. Tenemos la empresa comunal de Guarauca que tiene más de 100 encapsulados transportando por la carretera central diariamente. Hace poco la empresa comunal de Fuera Bamba, con las Bambas, ganó un contrato de 50 camiones. Con esta norma estamos diciéndoles que ese tipo de trabajos no lo van a poder hacer. Es lamentable. Entonces, espero yo que hoy día vamos a participar en la mesa redonda de empresas comunales en la mañana, en la tarde a las 4 y 50 estamos en la cumbre minera. Vamos a plantear estos temas porque ya es de necesidad pública. Si este tema sigue avanzando, las empresas comunales ya creo que tendríamos una pata menos a la mesa. Con las limitaciones que tenemos, estaríamos yendo a debacle. Ahora, usted ha insistido mucho en el tema de valor compartido, ¿no? ¿Cómo le damos este valor económico y valor social a la vez, no? ¿Qué tanto se requiere en el país? Pero también ha dicho algo muy interesante, ¿no? La desinformación que se genera a partir, ¿no? De generar muchas veces difusión de información que no se acerca a la realidad. Entonces, ¿cómo es que ponemos en vitrina todos los avances que se hacen desde las comunidades, hacia las comunidades, esa sinergia que se genera entre las comunidades, las empresas y de las que forman parte ustedes como empresas comunales? Es necesario que este tipo de eventos, y agradezco a la organización de Perumín, al Instituto de Ingeniería de Minas y a todos los integrantes, que en este espacio se esté poniendo en agenda el tema de los proveedores de las empresas comunales, ¿no? Porque tiene un matiz, digamos. No son un proveedor cualquiera, es un proveedor que está cerca a ti, que siempre va a estar y que ha estado antes de ti, y que incluso ha estado antes del Estado, de la República. Entonces, ahí hay ciertos matices que tenemos que ir adecuando dentro de nuestra realidad. Y si nosotros consideramos que el valor compartido, bueno, puede ser llamado de otra manera, de repente gana, gana, no sé, puede ser llamado de otra, pero este término valor compartido está siendo muy bien tomado por las comunidades. Y usted sabe, mi amigo José, si las comunidades conceptualizan un término, hacen del término suyo el concepto, yo creo que tenemos grandes posibilidades y grandes oportunidades para abrir las puertas a la inversión, a las inversiones en territorios comunales. Porque esa es la meta, en realidad. ¿Cómo generamos confianza para que las inversiones puedan tener la seguridad de hacer, valga la redundancia, de hacer inversiones en territorios comunales? Donde el inversionista no crea que su inversión, su capital, está poniendo en demasiado riesgo porque las comunidades son un problema, y que la comunidad no crea que el inversionista no va a compartir lo que va a generar. Entonces, generemos ese espacio donde ambos entendamos las intenciones, los intereses y el objetivo de cada uno, y bueno, ponguémonos de acuerdo y generemos confianza. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros a lo largo y ancho de nuestro país. Esperemos que nuestro gobierno, los congresistas o los presidentes regionales puedan abordar estos temas como propios porque son temas que han nacido de sus comunidades, de nuestras comunidades, José. Finalmente, señor Rivera, si tenemos que ubicar cifras, ¿cuánto empleo generan las empresas comunales en el Perú? Para entender la magnitud y la importancia. Bueno, por la lejanía que están las empresas comunales, tenemos el registro de que en promedio las empresas comunales están dando empleo a más de 400 personas, en promedio, algunas más, algunas menos. Estamos hablando más o menos de 100 empresas comunales a lo largo del territorio nacional. Entonces, eso nos indica de que hay una forma de organización desde las comunidades que está teniendo un resultado y un impacto al interior y que las comunidades mismas están teniendo esa participación ahí porque finalmente el objetivo también de las empresas comunales, José, lo hablamos en una anterior intervención, es cómo mejoramos la condición de bienestar dentro de las comunidades y para eso sirve. En efecto, ¿no? Y ojalá que se siga avanzando. Tanto se requiere en el Perú. Y lo más importante, señor Rivera, ¿no? Es generar estos espacios para encontrar soluciones, para tener un horizonte más claro para el desarrollo, tanto del país, para el desarrollo de las empresas y para el desarrollo de las comunidades, ¿no? Si las tres cosas funcionan, naturalmente estaremos encaminados. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, lo que sí puedo decir es que ya conocemos gran parte de nuestro país y no existe una solución o un ingrediente de solución en nuestro país. Cada zona tiene una realidad diferente. Pero sí lo que existe es herramientas como esta, criterios, enfoques como estos del valor compartido que nos permitirán generar valor en todos los agentes y esa confianza que se genere hará que el país crezca, nuestras comunidades crezcan y los empresarios también crezcan y todos estemos con mejores indicadores. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Le agradezco, mi estimado Joel Rivera Santiago, presidente de la Confederación Nacional de Empresas Comunales de Perú, por atender esta comunicación a través de RCR y todo el balance informativo a través de Perumin35. Gracias, un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.